Buenos días, aquí estoy en el trabajo, donde estamos haciendo la cerca. Les quería enseñar cómo va el proceso. Aquí voy a estar dejando unas fotos, cómo estaba antes. Y así es como la llevamos ahorita, miren, así va quedando ya. Al ratito vamos a estar tapando los postes con madera, también. Así va quedando bonita, todo hasta allá. Ahí va a ir una puerta, ahorita llega Josué y los muchachos, los compañeros. Y así es como ya quedó el terminado de la cerca, bien bonita. Todas las tapaderas, los postes. Así es la parte de aquí atrás de la puerta, así es con las vistas, así todo se mira hermoso. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros por aquí ya estamos mucho mejor. El día de hoy ya es domingo y vamos para la iglesia. Betsabeh tiene aproximadamente dos días que ella se siente mejor. Betsy, ¿cómo estás? Bien. Bien. Súbete la gorrita, madre. Así, ándale, no te miraba tus ojos. Gracias a Dios ella, ella no le dio como a nosotros así con tos ni nada. Ella está perfectamente bien. Y bueno, pues mi esposo también ya. ¿Cómo vas? Más mejor que ayer. Como les dije, vamos para la iglesia. Después de la iglesia tenemos un convivio. Llevo aquí algunas cosas que tengo que picar, las voy a picar allá en iglesia y ya les muestro un poquito más. Pero gracias por acompañarnos en este video y acompáñenos, acompáñense el día de hoy. Gracias. 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 A mí me tocó picar la verdura. Tengo rabanitos, serranitos, cebolla y limones. Entonces lo voy a picar. Estos contenedores sirven bastante. Miren cómo quedó bonito organizado. Los rabanitos, serranitos, cebolla y limón. Acá otros. Este me falta un contenedor, por eso lo puse así. Mi concuña vino y me ayudó y acabamos aún más rápido. Por aquí tienen el repollo remojando también. Para un pozole. Una hermana hizo el pozole. Hizo dos, creo. Ya estamos aquí disfrutando un rico pozole. Un pozole de puerco. Está bien sabroso. Ese fue el menú de hoy. Este también lo tienes que levantar. Y ese es de nosotros, de nuestra parte. Para que se compre lo que ella quiera. Sí, de nada. Sí, de nada. Ya estamos listos para irnos a nuestra casa. Y a mi papá. Y a mi papá. Y a mi papá. Mi papá anda subiendo las últimas cosas. ¿Te antoja eso? Ay, Bet, sí te da antojos. Pero sí, estuvo muy bonito el convivio. Le hicimos una sorpresa a Marisol. Ya va a tener su bebé. Y estamos contentos. Ya pronto ella va a conocer a su niña. Tuvimos un buen convivio. Un pozole sabrosísimo. Y bueno, todo delicioso. El pastel. Aún traigo aquí. Aquí traigo pastelito. Y ya estamos listos para irnos para la casa. Para merendar. Voy a hacer un arroz con leche. Ya tengo la canela. Le puse el arroz. Ya lo tenía lavado. No vayan a creer que no lo lavé. Pero sí, ya estaba lavado. Aquí tengo la leche. Ahorita con este frío se antoja algo bien calientito. Y a Betsy allá en Bejucos le gustó mucho la tole de arroz con leche. Voy a tratar de hacerlo. No creo que me salga igual que la señora. Pero el intento se hace. Voy a acomodar el arroz acá. Aquí mero. Ay, mi vasito se me quedó adentro. Lo puse adentro para sacar el arroz y se me quedó. Me han servido mucho estos contenedores. ¿Se acuerdan que los compré en Costco? Bueno, pues la última vez que fuimos ya solamente quedaban dos. Y mi mamá los compró porque los tenían en 10 dólares. ¿Pueden creer eso? A mí me costó 20. Uno para ella y uno para mi hermana, creo. Pero quedan bien bonitos y sirven bastante. Vamos a agarrar una cuchara para darle vuelta. Esta mero, para que no raye la olla. Me gusta ponerle más agua que leche porque pues mi esposo no toma mucha leche. A ver cómo me sale. A ver si no le puse mucha canela, pero me gusta. Me gusta mucho el sabor de la canela. Ya que el arroz está blandito, le agregué la leche, la azúcar y un chorrito de vainilla. Si ustedes tienen una lata de leche del clavel, se la pueden poner. Aún le da un sabor más, más rico. Apenas terminamos de comer nuestro, de tomar nuestro atole y se fue la luz. Quedamos completamente oscuras. Traigo esta lamparita aquí, pero afuera está completamente oscuro. Se iría en toda la vecindad, Eli. Y luego mi teléfono no tiene pila. Mira, todo oscuro. Guau, ¿qué pasaría? Alguien anda afuera, mira. ¿Sí, verás? Ajá. Ya salieron varias personas. Es que echó chispas aquí en este poste de ahí. No chocarían, Eli. Yo me iría con chispas aquí. Ya andan los vecinos saliendo. Es que de repente yo estaba durmiendo a Betsy. Como que allá están revisando algo. Muy buenos días. Hoy es ya martes. Ahorita estoy calentando lonche de Betsy para la escuela. Quiere una sopita. Y también le hice su huevo preferido para la mañana. No sé si vaya a querer arroz con leche también. Aquí voy a estar guardando su sopa en el termo. Lleva un sándwich de Nutella. La mitad, porque no come mucho de eso. Un yogur y su jugo. Voy a ver qué fruta tengo para ponerle también. Y este va a ser su lonche. Ya la sopita ya está bien calientita. Ahorita la voy a vertir en el termo. Y ya está bien calientita. Y ya está bien calientita. Papi te va a llevar, ¿ok? Pórtate bien a la escuela. Y échale muchas ganas al examen. ¿No quieres ir? Mi chonguda. Vámonos, corazón. Está lloviendo esta mañana. La voy a llevar yo a la escuela. Tesoro. Ahí te pones el cinto, Betsy. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se la estén pasando de lo mejor y muchos saludos para todos nuestros seguidores. Gracias a Dios que ya estoy mucho mejor con la gripa y la tos. Ya está mucho mejor. Mi esposa también. Betsy ya está bien. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. El día de hoy me levanté para hacerle el lonche a Betsabeh, su desayuno, para que se fuera bien desayunada. No sé por qué no quiso comer mucho el día de hoy, pero nos avisaron que tenían exámenes esta semana. Entonces, teníamos que darles un buen desayuno para que ellos puedan captar un poquito más y estén más concentrados. Mi esposo ya se echó una tacita de arroz con leche que hice. Entonces, él ya está bien desayunado. Yo me tomé un té y ahorita estoy bien. Yo creo que más al ratito vamos a hacer algo para comer, ya una comida más fuerte. El día de hoy se llegó el día que tenemos que quitar todas las decoraciones. Ya les había dicho que se iban a ir. El pinito ya se fue. Ya solamente voy a quitar las decoraciones de las mesas, de la sala. De la cocina no tengo mucho. Este año no decoré tanto en la cocina, entonces el día de hoy se va a ir todo. Yo creo que ya esta semana, si Dios quiere, ya puedo decorar de otra estación. Yo creo que ya voy a empezar con la primavera o no sé, para que ya se quede por varios meses. Pero voy a empezar a quitar todas las velitas, todo lo de aquí. Por aquí ayer traje estos contenedores. Aquí vamos a estar poniendo todo lo de Navidad. Los cojines también se van a ir, que ya están hasta volteados patas para arriba, miren. Yo creo que los blancos tal vez los dejo, mientras consigo otros, pero ahorita se va a ir todo esto. El día de ayer mi cuñada Niki me trajo esta bolsa. Se la encargué, miren qué bonita está. Ella creo que está haciendo órdenes todavía ahorita. Tiene unos estilos, unos modelos bien hermosos. Solo que a mí me gustó este color, porque siento que le va con mucha ropa, pero tienen hasta rosita, amarillo, mostaza. Ay, no, unos colores hermosos. Está hermosa y le caben bastantes cosas. Tiene como tres departamentos. Sí, tres departamentos tiene. Me encantó. Mi cocina por aquí está limpia, solamente necesito guardar estos limones, que tengo extras. Estos tornillitos nos llegaron, son para la cámara. ¿Se acuerdan que se me descompuso anduve batallando bastante cuando veníamos de regreso en el viaje? Pero ya llegaron, miren qué chiquititos. Pero son los dos que se me perdieron. Ya estamos listos, ahorita voy a estar quitando estos cuadros para poner el cuadro hermoso que nos regaló nuestro amigo Miguel y nuestra amiga Araceli de Guadalajara. Y lo vamos a estar poniendo aquí. Ahorita vamos a guardar esas lindas fotos. Lo bueno que guardé la caja, la caja donde venían. Este, estoy pensando, no sé si poner esta en el cuarto de Betsy. Oh, ya se va. No. Están hermosas esas fotos. Me encantaron. De igual manera las de Cancún que sacamos también están bien bonitas. Lo bueno que pusiste esas chinchitas. Esas chinchitas no hacen hoyos tan grandes como los tornillos. Mientras yo voy quitando las decoraciones de aquí de la sala. Esta guirnalda es muy delicada. Se anda despedazando en vida la pobre. Eso. ¿Listo? Le voy a poner la cobija. Me ayude. Pero también la voy a estar poniendo en el mismo canasto. Para que se guarde un poquito más de dañazo. Y aquí voy a envolver las figuritas. Para que me ayude. Ya solamente falta otra troquita. Espero estas velas no se me derritan. ¿Tú crees que se derritan allá afuera? Por el calor. Las voy a meter en una bolsa de... No creo. Una bolsa de Ziploc mejor. No vaya a ser que se... Se derritan entonces sí. Andale. Me traje las de la cocina. No me acordaba. Tengo esta también. Y este. Yo creo que esa cabe aquí, Eri. Aquí, mira. En esta. Este pinito. Miren qué hermoso. Está bien pequeño. Mi esposo quiso poner los cojines aquí en este. Y así tengo todo lo de Navidad en unos solos canastos. Porque tenía todo, todo revuelto. Voy a poner estos en la bolsa. Para evitar más problemas más adelante. Que tal que sí se derriten. ¿Ya es todo listo? Ya, ya es todo. Creo que así me gustó más que los contenedores sean transparentes. Esto ayuda para ver qué es lo que tienes ahí adentro. Voy a comprar otros para las decoraciones de otoño. Ya mi sala está quedando bien. Pelona. Pelona, pelona. Mi esposo ahorita me va a ayudar a limpiar la televisión. Este producto lo compré cuando vinieron a repararla. Ellos me lo vendieron los del Best Buy. Dijo que era muy bueno para la televisión. Y creo que es la primera vez que lo vamos a usar, Eri. ¿Puedes creer eso? Es la primera vez que la vamos a estar usando. Sí, pues. Y Betsy fue el que la descubrió. Dijo, mami, ¿qué es esto? Lo tenía guardado. Lo limpiaba con otro. Con otro producto. Mi esposo, tú encárgate de la televisión. Híjole. Ay, tú. Ay, ya que sí ocupan. Ahora vamos a ver los videos claritos. Yo creo que por eso se miraban borrosos. Se nos vino la lluvia. Así va a estar hoy, mañana, creo que varios días de esta semana. Está bien bonito, bien relajante la lluvia. ¡Gracias! 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 Ya quedó el cuadrito Queda bien bonito Porque tengo mi lámpara con dorado El sillón tiene algunas cosas doradas También Como dorado Entrecafecito Entonces le va muy bien la carpeta también Tiene mucho dorado ¿No te gusta? Lo podemos quitar si quieres Mi esposo anda en el ¿Cómo se llama? En el mood de decoración Vámonos, ya se fue Se ve más limpia la pared ahorita Muy limpia A ver qué ponemos aquí Tengo una mesita Así es como quedó el cuadro Miren qué bonito se mira Siento que la pared se mira bien limpia Ya quitando algunas cosas Quitamos las fotografías Y pusimos también allá el espejo ¿Se acuerdan que meses atrás lo tenía? Bueno pues ya regresó Le puse un poquito de decoraciones No muchas porque aún no las he sacado Del cuarto que tenemos allá donde guardamos todo Solamente puse esas ramitas Que le checan muy bien Porque casi todo va a ser blanco con dorado Nuestra decoración yo creo De estos meses Miren aún la placa Aún ustedes Están bien combinados aquí Mi lámpara también Queda súper bien Los cojines los voy a dejar Voy a buscar otros dos para este sillón Para acompañarlo La mesita también voy a buscar decoraciones Pero ya lo de navidad Por fin ya se fue Ya quedó mucho mejor Ahorita ya me iba a ir a la tienda Para comprar Para hacer un caldito de res Con este clima pues Se antoja uno Le acaban de hablar a mi esposo Que Betsy está en la enfermería En la escuela Que le duele su pancita En la mañana yo sí la noté rara ¿Se acuerdan que les dije que no No quiso comer? La voy a recoger La voy a traer a la casa Y me voy para comprar A la carne Para hacer el caldo Pienso que eso le va a caer Muy rico con los vegetales Apenas iba a hacer su lonche De ella Yo creo que ni ha comido Vamos por ella Y luego el día de hoy Está lloviendo despacio Y ahorita que llegué A recoger a Betsy Acá está mi Betsy Es que le duele Toda la pancita de acá abajo Toda la pancita ¿Verdad madre? Todo aquí Todo esto Eso me preocupa madre Eso me preocupa Casi nunca me hablan De la enfermería Y cuando me hablan Me pongo bien nerviosa No escuché mi teléfono Y le hablaron a él Es porque Hablan en inglés Sí mami Tomas, papi y saben inglés Dijo la señora Betsy dice que su panza es hurting Dijo en español y en inglés La señora Yo creo que todas las mamás Nos ponemos preocupadas Cuando nos hablan de la escuela Pero vamos a llevar la casita Y le voy a hacer una manzanilla Para que se tome ¿Qué manzanilla? Está muy rica Te va a gustar En la mañana te miré la pancita A ver si la traías bien Esponjada ¿Te acuerdas que te dije? Ajá Y no quisiste almorzar Tampoco bien Ahorita voy a llevar Ahorita voy a llevar este hueso de anillo Para hacer el caldo Está 5.89 la libra Y estoy pensando en llevar No sé si hueso O para hacer unas albóndigas Para ponerle ahí mismo Yo creo que albóndigas Se me antoja mucho Ay un menudo Qué rico Gracias Voy a ponerle chayote Porque a mí me gusta mucho el chayote Y hay unos 3 ¿Te gusta el chayote a ti? A mí no ¿Eh? ¿Por qué no? Yo no ¿Tu mamá no te cocía chayote? Sí, pero yo siempre lo hacía a un lado Ay no Ahorita ya salimos de la tienda Cuando vengo con mi esposo Hacemos las compras súper rápido Así cuando vengo yo Me entretengo bastante Y con él A lo que venimos Ya traemos aquí las cositas Betty se quedó con mi mamá Que me dijo que se quería quedar con su abuelita Trajo pollo regio a mi mamá Y se le antojó Dijo que tenía hambre Entonces es una buena señal Aunque le duele la pancilla Tiene hambre Entonces A mí se me hace que ella se quería venir de la escuela Ya sabe Lo tengo que la mañana Que la mañana sí tenía la panza bien esponjada No sé si también le duela Porque necesita ir al baño Pero ahorita ya vamos a pasar por ella Vamos a ver cómo se siente No sé Vamos a hacer un caldito bien rico Lo voy a preparar mi esposo esta vez Sí, pero te prometo No me prometes nada No, yo quiero comer un caldo rico Entonces no te va a salir rico ¿Qué tal que sí? Mejor para por sí Por no, mejor Tengo varias cosas que hacer en la casa Pero pues ya Ya ahorita ya nos salimos de la casa Aunque es temprano Yo pensé que era más tarde Van a ser la una de la tarde apenas Yo pensé que era más tarde Pero sí, vámonos para la casita Para cocer ese rico caldito Mira, 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 mira Ahí viene Chismosa Tiene con su abuelo Súbase mami Gracias papi Bye 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 Ahí nos miramos al rato Gracias Tengo la carne molida ya Le puse un huevo Le voy a poner cilantro Le voy a poner pimienta Sal Y poquito comino molido Yo creo que le voy a poner Poquita más seca Para que no se No se abran Porque no tengo pan Pan molido Y este Y sí funciona Funciona muy bien Aquí quedaron mis bolitas De albóndigas Yo creo que me salieron Como unas 20 Estoy hablando con mi hermana Por el teléfono Y Gucci me está pegando el sueño Está ronque ronque Y con este clima Aquí ya tengo el hueso de anillo Ya está listo para Ponerlo aquí en el agua El agua ya casi está a punto de hervir Le puse una cebolla Y una cabeza de ajos Y vamos a ponerle todos estos Estos chuletones No son chuletones Pero Así les digo A ver qué tal Me sale este caldito Hoy en la mañana No me tomé mi cafecito Y de veras lo extraño Hoy está ahí Está calentando el agua Ahorita me lo voy a preparar Esta vez me lo voy a hacer De Nescafe Porque el que uso De McDonald's Está bien fuerte Y ahorita no ocupo Algo tan 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 fuerte Esto lo tengo que lavar Ahorita para el caldito Estoy esperando Porque Voy a lavar esos trastecitos Que agarramos Este arroz con leche Pues casi son puras tazas Ya no tengo nada De trastes aquí Ahí va Ahí va el caldito Ya Lo vamos a tapar Ay qué rico Ya lo necesitaba Saben que Qué bueno que fue Recoger a Betsy A la escuela Porque Se ha ido al baño Como dos veces Entonces Pienso que eso era Porque no traen Ahorita no le duele El estómago Y trae apetito Y ahorita ya La metí a bañar Ya está descansando Un poquito Y ahorita se va a esperar Para El caldito Antes de empezar A lavar los trastes Me gusta a mí siempre Darles una enjuagadita Entonces Este Ya están listos Para empezar a lavarlos No eran tantos Solo que estaban Mal acomodados Aquí puse el jabón Con agua caliente ¿Por qué? No eran tantos No eran tantos Sí Miren, ya lavé estos elotes para ponérselo al caldo Y estaba pelando este Y miren cómo salió Qué pequeñito, le faltó crecer Oye, yo creo que es un elote miniatura Le faltó crecer, ahí está la mazorca que le faltó salir los granos ¿Ya viste, Erick? Mira, me dieron gato por liebre Hace un elote, mira qué elotote salió Sí Ese va a ser para Betsy La carne ya le falta bien poquito para que esté suavecita Mi casa huele, mmm, riquísimo El elote se lo pongo ahorita porque ese tarda, sí tarda bastantito para cocerse Por eso se lo voy a poner de una vez Creo que es la única verdura que le voy a poner ahorita Ahorita también le voy a agregar ya las albóndigas Falta poquito ya Entonces de una vez para que se vayan cociendo Estas se cocen muy rápido como quieran Miren, así va la carne, ya está bien suavecita Estas también, miren No se despegaron, yo pensé que se iban a deshacer Y lo que les quería enseñar es que miren cómo queda el ajo Por eso me gusta ponerlo así Porque no se deshace y la cebolla también Si se la quieren quitar, pues se la pueden quitar Creo que yo se la voy a quitar Y ahora sí vamos a poner las otras verduras Porque esto ya está Vamos a picar el chayote Ya el caldito ya está Miren qué rico se mira Ya las calabacitas ya están La zanahoria, el chayote, bueno, todo No me gusta que la verdura se deshaga Me gusta que esté así tiernita Se hizo bastante Aquí están las albóndigas Vamos a tener para hoy, para mañana, si Dios quiere Le voy a llevar a mis papás también Para compartirles Estoy tostando unas tortillitas Porque esto queda muy rico con el caldo Traje tortillas de ahí de la Azteca Y este, nos gustan mucho estas tortillas Este es el platillo de mi esposo Esperamos Y se comen las verduras también Vamos a ver Qué tanto se come De todo hay en este plato Calabacitas, zanahoria Y chayote también Así como le digo a Betsy Hay que comer todo Hay que comer todo Betsy, vente mami Poquito, solamente limón Vente corazón Ya está el caldito mami Tortillitas Tú les dices ahí Si falta sal Está delicioso Te puedes hacer hasta un taco Con la carnita Y aquí está la salsita Y sí Gracias a mi tesoro Que se empezó a hacer este caldito Tan más rico que se antoja ahorita con este clima Nublado Nublado Con neblina Lluviendo Y luego comiendo este caldito De lo mejor, ¿verdad? De lo mejor Muchas gracias tesoro De nada A mí en particular me gustan más las verduras En un caldo Híjole Betsy Las verduras es lo mío Me encantan Yo sí lo voy a acompañar Con un chilito árbol Aquí puse chiles árbol A ver si le vamos a hacer un taquito Con queso Estás esperando que su caldito se enfríe Porque está bien caliente Vamos a hacer un taquito Por mientras que el caldo se enfría Ahorita ando aquí en el baño Lo estoy lavando Hay una persona que me comentó Cuando lavo mi baño Muchas veces decimos limpiamos Pero es lavar el baño Que si nosotros nada más Lo pasamos como con toallitas O le podemos Como vertir agua Y en realidad no pudiéramos Yo que quisiera Yo que quisiera lavarlo Como el estilo allá en México Que tú le pones Los líquidos Lo tallas Y le pones agua Le avientas el agua Y lo secas Pero aquí no se puede por el piso El piso este no se puede mojar mucho Entonces tenemos que tener mucho cuidado Con lo que ponemos y todo Lo que sí yo hago Es que yo le pongo cloro Por toda la taza Uso estas toallitas Estas toallitas Aparte traen cloro Entonces se desinfectan muy bien En el piso Tenemos que tener mucho cuidado Yo como quiera Si lo trapeo con pinol Le pongo un poquito cloro A mi me gusta mucho Como se lavan los baños Allá en México Que nombre Lo tallas con la escoba Pero pues aquí No se puede por el piso Y porque pues también Puedes dañar Los muebles Y todo eso Pero ya ahorita Ya limpié mi taza Ya nada más Le voy a dar la última La última secada Ya con las toallitas Tengo el flash También para pasarle Ahorita mi esposo Me va a quitar Esto de aquí Y vamos a poner Unas maderas Que son flotantes Que están en el aire Que compré en Amazon Porque el que tenía aquí Me lo llevé para México Son unas repisas flotantes Son tres Y voy a poder decorar bonito Entonces Ya nada más Que acabe de limpiar aquí Y hacemos eso Y estas No las reuso Las uso Las tiro Y vuelvo a usar otras No crean que es la misma Ya nada más Le faltaba una pasadita Porque ya no había limpiado Muy bien con cloro Ya nada más Era la última Con estas toallitas A mi en lo particular No me gusta usar De estas toallitas Para dar los baños Me ayudo con servilletas También Pero Ese ya es tras uso Va a estar último Para secar Solo que ahorita No tengo servilletas Ahorita a ver Cómo le voy a hacer Para que quede bien seco Ahorita voy a acomodar Estos paquetes de los paquetes De white piece Los tenía aquí Pero ya me cansé De tenerlos En la carga Vamos a acomodarlos La canastita está vacía Miren Entonces vamos a ponerlos ahí Estos white piece Se las recomiendo bastante De la marca de Costco Kirkland Las mejores Mejor que las de Sam's Las de Sam's Lo que pasa es que Están muy mojadas A la mitad Del paquete Las white piece Están empapadas Estas están perfectas Y hubo un comentario Creo que un niño Le dijo a su mamá Que por qué comprábamos Tanta white piece Y esa vez Compramos dos paquetes Un paquete era para mí Y el otro paquete Era para regalar ¿Se acuerdan? Para el baby shower Del domingo Entonces no todas Serán para nosotros Pero aquí en casita Si usamos mucha white Y aquí están Pongo aquí en este baño Y en el baño Que tenemos en nuestro cuarto Ahorita mi esposo Va a empezar a quitar Los tornillos Yo creo que después Vas a comprar una masita Para tapar todo eso ¿No? Sí Y tengo que quitar Estos también Y Le voy a hacer que pon Una pinzita ahí Picudita ¿Sabes también qué? Hay que comprar pintura Para hacer retoques ya La sala ocupa Y aquí también Miren estos fueron Los que compramos ¿A qué espacio Los espacios? Así Este o más bajito A esta altura Sí Está bien Porque así me caben Decoraciones ¿Sí? Ajá Ok Ya dijiste Sí señor No tengo ni un nivel Pues esta vez Vamos a tener que hacer Todo el tanteo Porque Mi esposo dejó Su cinta en el trabajo Y yo como quiera Soy detallista Esta vez Será puro vistazo Puro ojo Puro ojo ¡Ay! ¡Se cae! Por un marito Me voy para atrás Híjole Se me andaba mareando Este Este mareado Que tengo aquí Se van a ver bien bonitos Esta madera Me gustó bastante Miren Tiene detalle Saben que Les voy a dejar En la cajita de descripción El link de estos De estas repisitas Flotantes Porque están Están muy bonitas Hay blancas Este color Y negras Este color me gustó Porque le va muy bien Al espejo ¡Qué bonito! ¿Sabes qué me quedaría Bonito aquí amor? Bueno Le está bien Entrado ahorita En eso Creo que No es buena decisión Decirle ahorita Nuestra segunda compra Va a ser esa persiana No crean Que no la hemos querido Comprar Simplemente Esa medida No es No es muy común Tendríamos que llevarla Para que la recorten O mandarla a hacer No sé Qué se podría hacer Porque van las ventanas Cuando las compraste Mira Graciela ¿Qué pasó? Aquí trae un nivel Mira Un nivel Ay tú batallando Ahorita vamos a checar Vamos a checar Hasta eso traen Un nivel Entonces sí se las recomiendo ¿Ya ven? Vamos a checar A ver cómo fue Y es a puro ojo Tan 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 Mira nomás Hombre de A puro ojo No mi ojo está Pero parejitito No estás desanivelado Nada mira Desanivelado Centraditito Entonces Si la haces para cazar Mira A la hija A ver Este poquito No pero no es nada Tienes buena puntería Ya ves Ahí está ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Tengo hambre De ti Tus tripas están Ándale Así con su tornillito Ese quedó bien macizo Le puso más tornillos Mi esposo Y quedó más Más estable Este cuadrito Lo voy a poder poner Ahí arriba Y miren Les quería mostrar Costaba 12 dólares Y yo lo compré En 2.99 Aquí está mi oferta Es de Hobby Lobby Se me hizo muy bonito Casi todas Casi todas mis decoraciones Es madera con negro Y miren Esto también es negro Vamos a poner mi decoración Ahí arriba Ándale Ándale Van a lucir mucho Van a lucir mucho Falta rellenar Ese Falta rellenar este Todavía no tengo No tengo muchas decoraciones Pero lo que tengo Es lo que voy a usar Y le pones para los palillos Ajá Me falta rellenar este Para los palillos No los llevamos para México Y ya necesitamos rellenarlo Miren que hermoso ¿Les gustó o no les gustó? Déjenme saber Aquí me faltan las toallitas Están sucias Pero las vamos a estar poniendo Y ya Ahí quedaron las wipeys Hola ¿Ya no estás malita? Ya ¿Ya no? ¿Se te quitó el dolor de panza? Sí ¿Sí? Bueno Discúlpenos Que andamos un poquito greñudas Pero hemos andado bien ocupadas El día de hoy Ya me puse a limpiar aquí Todo el granito Ya voy a levantar Esos trastes Que ya están secos Y quería que mi cocina Quedara limpia Para el día de mañana Hola Acá está Betsy Que ya se siente un poquito mejor ¿Verdad Betsy? Sí Se dio un baño Nada más que no quiso comer Muchos vegetales Voy a guardar estos trastecitos Así en la mañana Ya amanece más limpio aquí Y voy a ponerme a doblar Ropa de la secadora Ya salió ropa Y la voy a doblar Corre, corre, corre Ay Nada más me sé Es que antes me cayó Hola Ahorita voy a poner a lavar La chamarra de mi esposo De trabajo Y sus guantes Porque los necesita Para el día de mañana Pero déjenme reviso Las bolsas Porque No voy a traer un papel Y se hace un tiradero No sé si ponerle Más cosas Porque va a ser muy poquito Si encuentro pantalones de trabajo Se los voy a poner también De una vez Ya le puse un poquito más Para que no sea tan solita Vamos a poner el detergente Suavitel Le voy a poner Le voy a poner poquitas bolitas De estas Porque la chamarra huele mucho A Ay no sé Que aquí me contaron Que huele muy feo Entonces a ver Si le quita poquito El olor Es la 9.24 Y yo ya tengo Muchos sueños Ando un poquito cansada Pero antes de despedir El vlog No sé si este vlog Va a continuar Si tengo suficiente Para un video Pero este Quería mostrarles algo Se los mostré Por Instagram Miren este empanaje Que hermoso Que nos regalaron Nos nos regalaron La familia De la iglesia Familia Gabona Este es de enero A ver si me alcanza La pila Para grabar todo Febrero Miren Betsy Que hermosa ¿Veis cuando estaba Embarazada de Betsy? Este es marzo Con mis hermanos Y mi mamá Muy bonita foto Esta es de abril Miren Miren Me parece Que chiquita Que hermosa Ahí también Estaba bien Chiquita Esta es mía De mayo Está hermosa Esta foto Esta también Con amigas Mi mamá Mi hermana Con Betsy En la playa Cuando fuimos solitas Con mi familia Miren Estos pollitos Estaban muy bien chiquillos Creo que fue la foto Para nuestra Antes de casarnos Nuestras invitaciones O no sé No sé No sé Para qué nos sacamos Esta foto Pero miren Que chiquillos Este es cuando estaba Embarazada de Betsy Ya con Betsy Una vez que salí Con mi esposo La quinceñera De Nana Se acuerdan El año antepasado Y aquí está su papá Con Betsy Miren Que hermosa Y esa es cuando fui A visitar a mi hermana Y pues ya ustedes Vieron esta en diciembre Está bien bonito Este almanaque Aquí en casita Ya le tengo un lugar Lo estamos usando Ya para el mes de enero Que es esta foto Cuando fuimos a Playa del Carmen Cuando no lo dieron Ese día No estaba grabando Esa semana fue Cuando mi esposo Se enfermó Y andábamos Y no ocupados Con lo del viaje Que regresamos Pero ahorita Les quiero agradecer Por este hermoso detalle Muy bonito Nos trajo memorias Muy agradables Ya hace años No nada más De este momento Sino de años atrás Hay una foto ahí De ya De veinte años Quiero agradecerles A la familia Gaona Por este hermoso detalle Y también a nuestros amigos Araceli Y el señor Miguel Que nos dieron Este cuadro hermoso Siento que ese cuadro Va mucho con nuestra familia Tiene un significado Bien bonito Bien bonito Entonces Quiero agradecerles Por ese lindo detalle Ya luce aquí En mi sala Y bueno Pues creo que Ya nos vamos a despedir Ya nos vamos a ir a dormir Betsy ya se durmió Entonces Muchas gracias Por acompañarnos En este video Y gracias por Llegar hasta aquí Al final Espero que pasen Una linda noche Y nos vemos El día de mañana ¡Suscríbete al canal!